la tradicional hegemonía del ciclismo en asuntos turbios relacionados con el dopaje se ha quebrado en una variante. Aunque sigue siendo el deporte con más positivos, ya no es el que más autorizaciones médicas, TUEZ, en inglés, solicita a la Agencia Española de Protección y Salud, a EPSAD, y tampoco es el paraíso de los asmáticos, ciclistas que reclaman un tratamiento para combatir las obstrucciones pulmonares. Durante 2016, el último ejercicio cerrado en la agencia antidopaje, el deporte estrella, el que más autorizaciones de productos prohibidos reclamó, fue el fútbol. El balompié español encabeza la lista de autorizaciones concedidas, con 38, por delante del ciclismo, 30, el atletismo, 28, la natación, 17, o el baloncesto, 15. Una TUE es un certificado que emite la Organización Antidopaje de España, a EPSAD, o la Federación Internacional Correspondiente y que autoriza a utilizar a través de una vía de administración, en unas dosis concretas y durante un periodo de tiempo, un medicamento que contiene sustancias prohibidas en el deporte y que no mejora sustancialmente el rendimiento del atleta. Cada vez que un futbolista habla de jugar infiltrado, se está refiriendo casi siempre a una inyección de un producto prohibido para curar una dolencia que requiere de una autorización terapéutica concedida por la UEFA o por la Agencia Española Antidopaje. Si el atleta es internacional y compite regularmente en eventos universales debe solicitar la TUE a la Federación Internacional Correspondiente. Si, por el contrario, es nacional, debe pedirlo a la EPSAD. Hace años se montó un serial interminable en el Tour de Francia, cuando Lance Armstrong se administró corticoides para sanar una lesión en la rodilla. Se habló de dopaje y de trampas, aunque el norteamericano luego caído en desgracia, acreditó que había solicitado una autorización terapéutica a la Unión Ciclista Internacional, UCI. En España, los futbolistas utilizan mayoritariamente glucocorticoides y corticoesteroides, dos grupos de medicamentos que aceleran procesos de recuperación, según la información a la que ha tenido acceso ABC. Lo mismo que Armstrong, pero sin ningún escándalo. El episodio del positivo de Chris Froome tiene que ver con las autorizaciones médicas. El inglés alega que se le fue la mano en la dosis, 2.000 nanogramos por mililitro, pero que durante la vuelta se reprodujeron sus crisis asmáticas. La agencia mundial establece el límite en 1.000 nanogramos. El tradicional dominio del ciclismo en esta materia, donde se ironizaba sobre un pelotón de asmáticos que usaban el bentolín para todo, se redujo durante los últimos años bajo el mandato de Enrique Gómez bastida en la agencia antidopaje. En 2010 se concedían 84 autorizaciones médicas anuales en el ciclismo, 81 en 2011, y la cifra bajó sensiblemente en 2013, 36, 2014, 21, y 2015, 26. Los corticoides el asmayano es el remedio estrella de las autorizaciones médicas en España, sino los corticoides. Esta hormona del grupo de los esteroides tiene, sobre todo, aplicaciones terapéuticas. Se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, de regulación del sistema inmunitario y de respuesta para mitigar el estrés.